¡Cincuenta con trece tres! ¿Cuál es Gamboita? ¿Cuánto va a mil? ¿Cuánto va a la moda? 800 me parece Ya es 8, 8 ¿Pasa más del 8 Lucho? Ya es 8 50 con trece tres ¡Feliz! ¡Miguel! ¡Esas risas! ¡Miguel! ¡Pasa! ¡Venga! ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.